Siendo todos nosotros parte de la familia del fútbol, hoy día partió uno de los más emblemáticos, ¿no? Alfredo Asfura, quien comenzó en Chile, sin un aplauso para él, por favor. Siendo gerente técnico deportivo de clubes como la Universidad Católica, Unión Española, Conocolo, Everton de Iña del Mar. Sí, va a haber un minuto de silencio por el fallecimiento esta semana de dos hombres importantes en la historia del fútbol chino. Orlando Aravena, director técnico de la selección chilena, subcampeón a la Copa América en 1987. También gran jugador de fútbol, Orlando Aravena, integrante del plantel que defendió a Chile el Mundial de Inglaterra en 1966. También Alfredo Asfura, agente internacional FIFA por años, representando a nuestro país. También fue gerente técnico deportivo de clubes como la Universidad Católica, Conocolo, Unión Española y Everton de Iña del Mar. Para ellos dos, este aplauso, acá en el Estadio Municipal de San Bernardo. En 1987 y 1900... Muchas gracias. 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 Gracias.